El gobierno municipal de Jesús María hizo descuentos hasta de un 50% a los habitantes por la falta de agua en días pasados. O hacía cubetitas de donde fuera, de las otras casas de otros familiares, pero de otras colonias, casi que de las rancherías. ¿No llegaban pipas a Mastecense? Ya después como la segunda semana ya llegaron, pero pues no abastecían todo, no querían. O sea, pues en nuestro caso no querían llenar todo el aljibet o todos los potes que teníamos, nada más. Decían que tenían permitido hasta cierta cantidad, pero pues... En su momento Capas, la Comisión de Agua Potable de ese ayuntamiento, abasteció el servicio con pipas. Luego de un mes, los habitantes ya tienen agua y el servicio se normalizó. En algunas colonias no se dieron abasto y como podían, colectaban agua. No, ya tenemos como unas dos semanas. Que ya llegó bien el agua. Sí, ya bien. ¿Cuánto tiempo subieron sin agua? Un mes, más de un mes. ¿Y el recibo llegó normal? Sí. ¿Y ya fueron a hablar? Ya, nos rebajaron la mitad. Una de las hipótesis de la falta del recurso fue el robo de conductos, bombas y cableado en pozos. Aunque si hay agua en las colonias, los tandeos se siguen dando diario. El agua llega a seis horas y se va el resto del día. Con imágenes de Juan Gutiérrez Paninformativo, Jesús Peralta Medina.